Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a ver cómo medir la capacitancia de los condensadores en un multímetro que tiene la función para medir microfaradios. Y además les voy a enseñar cuál es uno de los errores más típicos que se pueden cometer al medir la capacitancia con este tipo de multímetros. Para que todos entendamos el error, primero es necesario revisar un poco de la teoría detrás del funcionamiento del condensador. El condensador es un componente electrónico capaz de almacenar carga eléctrica de manera muy parecida a una batería. Pero a diferencia de las baterías, el condensador solo puede mantener la carga mientras le aplica un voltaje entre sus dos terminales. La batería simplemente se debe cargar y ya la carga se le queda adentro durante meses o incluso años. Un condensador en cambio, necesita tener aplicada la corriente constantemente para que no se descargue. Aún así, siempre queda una cierta carga residual en los condensadores que siempre debe drenarse antes de poder utilizarlos nuevamente. Pero salvo esa pequeña carga residual, el condensador no puede mantener la carga si no se le aplica voltaje. Su capacidad para almacenar carga los hace útiles para absorber picos de voltaje y esto nos puede ayudar a filtrar ruido o a proteger otras partes de nuestros circuitos. Los condensadores comúnmente tienen esta forma, una especie de cilindrito y se les conoce como capacitores electrolíticos ya que tienen una sustancia electrolítica en su interior. También existen los condensadores cerámicos y los de poliéster que se ven más o menos como este que tengo aquí. El de aquí es cerámico y el rojito de por acá abajo es de poliéster. Lo que hoy vamos a medir son los condensadores electrolíticos ya que es más fácil medirlos con el multímetro. Sin embargo, la teoría que les voy a enseñar rápidamente se aplica de igual forma a los capacitores cerámicos y de poliéster también. Así que, vamos a ello. El símbolo eléctrico del condensador son estas dos rayas horizontales del mismo tamaño. No los confundan con las dos rayas de una batería en la que la pata del negativo es más corta que la pata del positivo. En un condensador, las dos rayas se ponen del mismo tamaño para que no se confundan con una batería. Aunque en el caso de los condensadores electrolíticos, se suele poner un signo positivo para indicar la polaridad del condensador. Si queremos conectar el condensador, las líneas de corriente también se representan mediante líneas que se deben conectar a las dos rayas horizontales del transistor. Un condensador funciona almacenando carga entre estas dos plaquitas. Y vamos a representar esa carga con la letra Q. Al igual que ocurre con las baterías que tenemos de distintos voltajes para indicar cuáles son los distintos valores de las baterías, también los condensadores tienen su propia medida. La manera en que se mide un condensador es viendo cuánta carga almacena por unidad de voltaje aplicado entre sus dos terminales. Recordemos que el condensador sólo puede almacenar carga eléctrica cuando se le aplica un voltaje. Si no hay voltaje, no puede almacenar nada. Así que una medida de qué tanta capacidad tiene un condensador sería medir la carga eléctrica que se guarda aquí dentro, pero dividida entre el voltaje que nosotros aplicamos entre sus dos terminales. De este modo, nosotros vemos cuánta es la carga que podemos guardar por unidad de voltaje. A esta medida que tenemos aquí se le llama capacitancia y se representa con la letra C. La unidad de capacitancia es el faradio que se representa con una F. Aunque un faradio normalmente es demasiado grande y por ello se usan submúltiplos del faradio como pueden ser microfaradio, nanofaradio o incluso picofaradio. De este modo, al igual que con las baterías y sus voltajes, nosotros debemos medir la capacitancia en faradios o microfaradios para saber cuáles condensadores pueden almacenar más carga que otros. Mientras más grande sea la capacitancia en faradios, puedes almacenar más carga aquí adentro. Así que ya sabiendo esto, vamos a ver un poco sobre los capacitores en paralelo y en serie. Las cosas se ponen un poco más interesantes cuando conectamos dos o más condensadores en un mismo circuito. Hay muchas formas de conectarlos y podemos formar redes o mallas bastante complejas. Sin embargo, las configuraciones básicas a partir de las cuales se estructuran todas las posibles redes de condensadores son dos. Hay dos tipos básicos de conexión, los cuales son en serie y en paralelo. Primero veamos cómo se deben conectar los condensadores en serie. Aquí tenemos nuestra batería con sus dos polaridades, positivo y negativo, y le hemos sacado cables o líneas de corriente. Estas líneas van a servir para conectar cualquier otro componente electrónico. Y como ven, aquí tenemos una pura línea de corriente positiva y aquí tenemos la línea del negativo. Una conexión en paralelo consiste en conectar todas las patas iguales de los componentes electrónicos en una misma línea de corriente y las patas opuestas conectarlas a la línea contraria de corriente. Por ejemplo, imaginemos que aquí tenemos un condensador. Recordemos que el símbolo son dos rayitas y para distinguirlo le voy a llamar C subíndice 1. C subíndice 1 es un condensador y los condensadores tienen dos patas. Así que una de las patas tiene que ir a la línea positiva de corriente y la otra a la negativa. Hasta ahí nada raro. Pero podemos ahora agregar un segundo condensador al cual le voy a llamar C2 y al igual que C1 una de sus patas debe ir al positivo y otra al negativo. Observen que aquí a diferencia del circuito en serie todas las patas van en la misma línea de corriente. Claro que hay condensadores en los que no importa la polaridad. Tú podrías poner el condensador así como lo ves con una pata en positivo y otra en negativo o podrías ponerlo al revés. Eso lo puedes hacer en condensadores cerámicos o de poliéster que no tienen polaridad. En el caso de los condensadores electrolíticos que sí tienen polaridad hay que tener cuidado y ahí la pata positiva del condensador siempre tiene que ir en la línea positiva de voltaje. Así esta es la línea positiva del condensador y aquí la positiva del condensador tiene que ir en la línea de voltaje. Nosotros podríamos seguir agregando más condensadores claro que sí. Yo aquí puedo agregar un tercer condensador al cual le llamaré C3 y claro que una de las patitas del condensador tiene que ir a la misma línea positiva de voltaje y la otra a la línea negativa. Como pueden ver en un circuito en paralelo todas las patas de un extremo de los condensadores comparten la misma línea. Por ejemplo estas patas de acá están conectadas a una línea en común. De igual modo las patas opuestas están conectadas a otra línea que comparten todos los condensadores. Cada uno de los condensadores tiene una capacitancia por separado por lo que nos gustaría saber cuál es la capacitancia equivalente de todo el circuito. En el caso de los condensadores en paralelo la capacitancia total o capacitancia equivalente le voy a llamar C subíndice T a la capacitancia total es igual a la suma de las capacitancias individuales. Por ejemplo aquí sería C1 más C2 más C3 y si hubiera más condensadores en paralelo pues tendríamos que seguir sumando las capacitancias. Así es como se obtiene la capacitancia equivalente de este circuito. ¿Y qué es la capacitancia equivalente? Se preguntarán. Bueno pues imaginen que borramos todos estos condensadores y en vez de tener muchos condensadores sólo tuviéramos uno. Es decir podemos sustituir todos los condensadores por un condensador equivalente. Ese condensador va a ser C subíndice T y la capacitancia total de ese condensador equivalente va a ser igual a la suma de las capacitancias individuales. En un circuito de condensadores en serie al igual que ocurre con los circuitos de resistencias en serie las conexiones se hacen de un condensador al siguiente y luego al siguiente y al siguiente y al siguiente y así hasta terminar el circuito. Lo voy a dibujar para que ustedes me entiendan. Digamos que aquí tenemos un condensador C1 voy a dibujar las dos rayitas C1 y una de las patas de condensador tiene que ir conectada al extremo positivo de batería. Hasta ahí nada raro pero la otra pata en vez de irse al negativo de batería se va a conectar a otro condensador al cual le voy a llamar C2. Como ven en un circuito en serie los condensadores se conectan uno después del otro. Aquí yo conecté primero C1 y luego la misma línea de corriente sale de C1 para llegar después al segundo condensador. Esto es una diferencia total con el circuito en paralelo ya que en el paralelo todas las patas de los condensadores comparten la misma línea de corriente. Y bueno nosotros podemos seguir agregando condensadores claro que sí. Aquí yo ya conecté el condensador 2 al condensador 1 así que la otra pata de condensador 2 la podemos sacar y conectar un tercer condensador. y podríamos seguir agregando más y más condensadores poniendo uno después del otro. El último condensador de la línea tiene que ir conectado ahora sí al negativo de la batería. En este caso sería C subíndice 3 el último condensador así que su patita la tenemos que descargar directo en negativo. Y bueno así se construye un circuito en serie. Y un único detalle que debo decirles es que aquí estoy considerando condensadores sin polaridad. Si los condensadores fueran electrolíticos con polaridad entonces como siempre la pata positiva de condensador tiene que ir a positivo de batería. Esto siempre es así. Y el siguiente condensador de la línea en serie tendría que tener su positivo conectado al primer condensador. Así. El positivo del segundo condensador se conecta al condensador 1. Del mismo modo el positivo de condensador 3 tendría que ir del lado que le toca al condensador 2. Así. Aquí el condensador 3 es el último así que la pata negativa del condensador ya va conectada al negativo de la batería. Esto solo lo menciono para que lo tengan en cuenta cuando usen condensadores electrolíticos. Un circuito en serie siempre se construye conectando el negativo de una pieza con el positivo de la siguiente pieza. Aquí ustedes ven que tenemos condensador 1 su pata negativa tiene que ir conectada a la positiva de condensador 2. ahora nos podemos preguntar por la capacitancia equivalente tal como lo hicimos hace rato y resulta que cuando están en serie los condensadores la capacitancia equivalente tiene una fórmula medio rara y es esta. el inverso de la capacitancia total es igual a la suma de los inversos de las capacitancias individuales es decir 1 entre C1 más 1 entre C2 aquí hay un tercer condensador así que sería más 1 entre C3 y si hubiera más condensadores tendríamos que ir sumando los inversos de las demás capacitancias y esta es la fórmula del condensador equivalente que podría sustituir a toda esta red de condensadores eso quiere decir que esta capacitancia equivalente sería la capacitancia de un condensador que nosotros podríamos poner para sustituir a todos los condensadores en serie es decir podemos quitar todos y simplemente poner un único condensador cuya capacitancia equivalente siga esta fórmula aquí es donde debo dar una pequeña observación voy a hacer una tabla para que comparen estas fórmulas con las de resistencias ya que están invertidas miren la tabla y ustedes me darán la razón aquí yo les hice esta tabla para que comparen las fórmulas de resistencia y condensadores en serie y en paralelo como ven para la resistencia cuando las tenemos en serie la resistencia total es simplemente la suma de las resistencias para el paralelo usamos la fórmula de la suma de los inversos pero en los condensadores es al revés los condensadores en serie siguen la fórmula de la suma de los inversos mientras que los condensadores en paralelo ahora si tienen una capacitancia total igual a la suma de las capacitancias individuales esta puede ser una buena forma de recordar las fórmulas de capacitancia en serie y en paralelo si ya te acordabas de las de resistencias en serie simplemente es invertir las fórmulas que conocías para las resistencias y ya está y ya está y ya está